Los trabajos para poner en funcionamiento la estación del Metro Tacubaya avanzan a marchas forzadas porque son toneladas de peso y el espacio es muy reducido para liberar las vías. La parte de las áreas técnicas son las que están laburando allá, tienen que revisar también las vías, primero están laburando en retirar los trenes que tuvieron el alcance y a partir de ahí van a valorar cómo están las vías, cómo está la señalización, harán pruebas las reparaciones que tengan que ser. Afuera, personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colaboran para la movilización de los pasajeros a las estaciones Observatorio y Chapultepec. El trabajador del Metro indicó que alrededor de 30 personas de este sistema colectivo y cerca de 200 personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están movilizando a los usuarios del transporte. Al Metro de Chapultepec. ¿Normalmente qué tomó esta línea? Normalmente la línea rosa de Tacubaya a Chapultepec. ¿Y qué piensas del servicio que le están dando ahorita? Pues ahorita es óptimo, es eficiente, se da cuenta no hay mucha gente, está constantemente fluyendo. Ay no, pues que estuvo fatal, ¿no? Tienen que tener más cuidado con todo eso porque pues imagínense, pudo haber estado peor, o sea, con más gente. Hasta ahora no se tiene determinado el número de personas que han sido llevadas a las otras estaciones. El tráfico que hay en el sector dificulta los traslados.